Y hoy en el Pleno de la Cámara de Senadores, de manera satisfactoria, con mayoría absoluta, en algunos casos con más de dos tercios, aprobamos estos dos proyectos de ley en materia de créditos que van a beneficiar al municipio de Yapacaní, que es con camino, construcción de compavimento, camino Faja Norte, pero también la ampliación de los ocho carriles del municipio del Alto, cumpliendo todo el procedimiento legislativo, aprobamos sin ningún inconveniente, por tanto también queremos expresar los saludos a nuestros hermanos del Alto que están presentes acá, con un monto de más de 57 millones de dólares, y el tramo Faja Norte del municipio de Yapacaní, con un monto de aproximadamente 56 millones de dólares. Entonces queremos expresar toda la satisfacción plena de haber cumplido, porque esto no es hacerle favor a nuestros hermanos o al órgano ejecutivo, es nuestro deber. Entonces no es necesario la presión a la Asamblea Legislativa, por eso nuestros hermanos entendieron con toda seguridad cumplir el procedimiento legislativo y como corresponde aprobar lo que es correcto. Entonces, de la misma forma, también hoy remitimos el resto de los proyectos de ley en materia de créditos a la Comisión para su respectiva revisión, pero queremos pedir también a la Cámara de Diputados, a nuestro Presidente de la Asamblea, a que se priorice estos dos proyectos de ley que quedan pendientes, la 073 y la 075. Gracias. 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 Gracias.